Está muy bien hecho. El municipio tiene el servicio de odontología en todos los centros, en todos los hospitales. En este caso, ¿por qué embulogna el servicio de odonto-pediatría? Porque tiene una guardia pediátrica de 24 horas, que eso es de muchísimo valor. Entonces, si bien es una tarea sencilla la de hacer odontología, es muy especializada hacerla con niños, y ante cualquier cuestión que podría surgir, que a veces puede surgir, para eso está en un lugar donde hay una determinada complejidad de medicina pediátrica, de modo tal de que ningún chico corra ningún riesgo. Si hubiese seguido en un lugar de excelencia, como era en el hospital central, lo que hubiese ocurrido es que hubiese estado muy bien atendida, pero ante una eventualidad no había especialistas de pediatría para lo del niño. Así que es una decisión madura, adulta, profesional, absolutamente sanitaria profesional, la de venir a un lugar como es el hospital de Bulogne, donde hay un servicio de guardia pediátrica de 24 horas, independientemente de que ustedes saben que también está el hospital materno infantil, que es el hospital de mayor complejidad médica de toda esta parte del sector norte de la provincia de Buenos Aires. Muy contentos por la inauguración del servicio de odontopediatría, es decir, atención odontológica para niños, en el hospital de Bulogne. Después de la remodelación que hicimos el año pasado y la modernización en tecnología y equipamientos, decidimos agregar en el horario de la tarde, un horario extendido hasta las 5 de la tarde para la atención de los niños. Esto es parte un poco de lo que venimos haciendo en los jardines, los colegios, en las colonias. Previamente nuestra intención era organizar una sala de espera infantil con material didáctico correspondiente a odontología, donde aprovechamos la oportunidad que hay papás, hay nenitos esperando, enseñamos la técnica del cepillado, tratamos de que antes de entrar a la atención los nenes evacúen sus dudas, pierdan el miedo, y cada nenito se va con su cepillo dental. Claro, siempre que sea público, en un hospital público, que hay una odontología que generalmente es cara, buenísimo, la verdad que es buenísimo. Bueno, ahora vamos a ver la primera hora de qué experiencia tenemos, pero así, con toda la expectativa, obviamente. Está hecho por profesionales, está hecho con mucho cariño, está bien hecho. Obviamente la prevención, la puericultura, eso es lo que se busca. Pero San Isidro es un lugar que en materia de salud, bueno, ojalá fuese así todo el país. No sería otra la historia.